Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de herramientas de gestión y contabilidad. Las indicaciones a tener en cuenta, como siempre, mantener en silencio los micrófonos mientras el docente habla, encendamos las cámaras para conocernos, las asistencias a través del chat privado o sin capacita con el correo electrónico y el DNI, recordarles que las grabaciones se encontrarán disponibles en el canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Al finalizar la charla dispondrán de 10 minutitos para realizar consultas, podrán habilitar micrófonos o bien escribir las consultas a través del chat. Los invitamos también a que nos visiten en las redes sociales, Usin Capacita en Facebook e Instagram, ahí van a encontrar toda la oferta educativa que se viene para el mes de julio. Al finalizar vamos a estar mandando una breve encuesta, por favor, tómense dos segunditos para contestarla. Lo dejo entonces al contador Ricardo Romagnoli, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, nuevamente un gusto de estar con ustedes y bueno, y de seguir compartiendo esto que este curso de gestión, de herramientas de gestión y bueno, como siempre un placer realmente estar y agradecer a Usin esta oportunidad. Para aquellos que nunca estuvieron o se incorporaron en esta clase, la modalidad de esa tal vez yo generalmente comparto un PowerPoint donde voy, digamos, contándoles un poco los conceptos que ahí están. Así que yo inicio la clase compartiendo ese PowerPoint. A ver si podemos compartir ahora y vamos a arrancar un poquito. ¿Me escuchan bien ahí, no? ¿Se escucha bien? Cualquiera que... Carlos, no sé si estás ahí. Si me están escuchando. Para chequear un poquito. Sí, sí, se escucha. Se escucha, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bien, siguen ingresando gente. Como le dijo Carolina, vamos a tener unos minutos después. en la medida de las posibilidades. Es mucho material. Gracias a Dios es bastante. Podemos compartir bastantes temas y vamos a dejar unos minutos después para las consultas, charlas o los temas que ustedes tengan de interés. Bien, curso de herramientas de gestión. Y habíamos dejado la clase pasada. Yo siempre hago un pequeño repaso. Habíamos hecho una pequeña introducción. Perdón, un quilombo. Respecto de... No esperaba gente. Claro, tenés... Ah, bien. Bien. Generalmente, hago un repaso de la clase anterior. ¿No es cierto? En donde compartimos la vez pasada lo que era la parte de supervisión. Lo que más comúnmente llamamos control. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso ligero de lo que vimos y después ya nos vamos a meter bien en el tema de control. Habíamos dicho que la supervisión es la medición del desempeño de lo ejecutado. Comparándolo con los objetivos fijados, se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. Acá, digamos, lo que está diciendo es fundamentalmente cuál es el proceso de una supervisión general. que ya vamos a ver en el desarrollo que tenemos enseguida, que vamos a ver que se repite este ciclo, que es un círculo virtuoso, por decirlo de alguna manera, de las etapas que tienen que tener un control. Bien. También habíamos visto en forma sintética lo que ya en las primeras etapas vimos como el proceso de planificación. ¿Y por qué? Ya vamos a entender por qué estamos viendo acá el proceso de planificación. ¿Por qué este grupo de actividades o forma de representar qué importancia tiene dentro del proceso de supervisión o de control? Nosotros habíamos dicho que partíamos con la visión, la misión, definíamos los objetivos dentro de la planificación en función a los valores que tenía la empresa y después seguía el análisis estratégico que nos permitía definir una estrategia global para la empresa, ya sea hacia afuera, una estrategia de mercado y hacia adentro, una estrategia corporativa para la empresa y que tenía como resultado este proceso de planificación los planes. Ya vamos a ver por qué volver a rever este tema que es importante. donde acá vamos a fijar, por cierto, la mirada en los objetivos, en la estrategia y en los planes. ¿Qué tiene que ver esto con el control? Bueno, ya lo vamos a ver. Fundamentalmente es algo fundamental. ¿Qué son los planes? Los planes son el resultado, obviamente, del proceso de planeación, como vimos recién en el esquema S de planeamiento o planificación, que guían el accionar de la empresa y ayudan a utilizar los recursos en la forma más eficiente. Tengamos en cuenta esto. Nos van a ayudar a gestionar dentro de la empresa y a utilizar nuestros recursos, todos nuestros recursos, en forma más eficiente. Eficiente, obviamente, tiene relación con el costo. Bien, para mencionar algunos planes y para que ustedes tengan ideas qué son aquellos planes que son el resultado de mi planificación, de establecer mis objetivos y de definir una estrategia para mi organización, mi emprendimiento, mi negocio. Tenemos las políticas. Habíamos visto que son las políticas, son lineamientos generales, que existen dentro de la empresa y que, bueno, por ejemplo, se puede establecer políticas respecto de los clientes, respecto de la atención al cliente, respecto de la forma de distribución de los productos, etcétera. Pero son lineamientos generales que me van a permitir a mí tomar decisiones. Me marcan, digamos, el rango donde yo me puedo mover para la toma de decisiones. Las reglas son bastante más específicas y más taxativas. Las debo cumplir o me permiten realizar algo o me inhiben para realizar algo dentro de la empresa. Los procedimientos son los de la descripción de distintas actividades o tareas que se realizan dentro de forma precisa. Quiénes la realizan, dónde, en qué tiempo, de qué forma se debe realizar una tarea o un procedimiento. Los programas son un poquito más complejos, implican, van a incluir a los procedimientos, a las políticas, a las reglas y también al cronograma de tiempo en que tengo que cumplir. Estos son, por ejemplo, los programas de producción. Y por último, los presupuestos. Los presupuestos es la expresión financiera de toda la acción que tiene la empresa. Si ustedes llegan a ver un presupuesto van a ver que puedo tomar varias bases para desarrollar o elaborar un presupuesto. Puede ser base de contratos, base de etapas o de procesos de producción, etcétera. ¿Por qué? Porque es llevar todo lo que es la acción en un determinado periodo, que generalmente corresponde a un año, en valores monetarios. Que me va a permitir a mí después controlar la gestión. Controlar lo que yo dije que iba a hacer respecto, en valores financieros, respecto a una actividad. Tener lo que estoy realizando, y ahí vamos al tema del control, y comparar esto, y decir, ¿tengo o no desvíos respecto a lo que yo presupuesté, respecto a lo que yo dije? Bien, esto lo habíamos visto rápidamente, lo volvemos a repetir para que podamos entrar bien en tema, y acá lo que tenemos que ver son las características, o más que nada, dónde los aspectos que tengo que tener en cuenta para hacer un buen control, para hacer un control eficiente, y también eficaz, ¿no? Eficiente y eficaz, eso significa que, ahí lo estamos viendo, que hay una relación costo-beneficio, y que pueda cumplir con mis objetivos. El primer punto que establece que es el enfoque. ¿Qué queremos decir con el enfoque? Que tenemos que tener en cuenta el enfoque. Para controlar algo, nosotros tenemos que saber qué controlar, o contra qué controlar, y qué controlar de eso. Ahora paso a comentarles qué significa. El foco, o contra qué voy a controlar yo, son los planes. Por eso que hicimos recién hincapié en conocer los planes, en qué lo que era el resultado de la planificación, y contra qué voy a controlar. Obviamente, la base de mi control va a estar dado fundamentalmente en qué? En los objetivos, ¿sí? Para ver si lo estoy cumpliendo o no, para ver si soy un objetivo de corto plazo, largo plazo, los tiempos, etc. También va a ser objeto de control, o de base, de comparación o de control, mi estrategia. Yo definí, si se acuerdan ustedes, en la parte de gestión, una estrategia, ya sea de negocio, o estrategia corporativa, y eso va a ser también base de mi control. O sea, acá estamos definiendo qué tengo que controlar. Porque es muy común decir control dentro de la empresa. Control, pero ¿qué controlo? Entonces, acá lo que estamos diciendo es que nuestra base de control tiene que ser lo que establecí como planes. Empezando por los objetivos que se van a ver reflejados en el resultado de que son los planes, las estrategias que también se van a ver reflejados en los planes, y los planes propiamente dichos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a controlar contra qué? Contra las políticas que definí, contra las reglas que definí. Esas van a ser mis bases de control. ¿Sí? Si estoy cumpliendo con esas reglas, con el presupuesto, si estoy cumpliendo con las políticas que yo establecí dentro de una empresa. Entonces, si se entiende eso, es fundamental. Porque muchas veces, es decir, yo, por ejemplo, muchas veces digo, establecí un control. A mis alumnos por ahí le digo, ¿por qué no establecés un control? ¿Sobre qué? ¿Qué tipo de control? ¿Qué control? Bueno, partí de la base que vos tenés, que son los planes. Y ahí vas a ver sobre qué podés aplicar los controles. O sobre qué tenés que aplicar los controles. A partir de ahí, también, burocráticamente, generalmente, o sea, cuando se hace un control burocrático, que es a través de las distintas jerarquías de la empresa, se ha ido evolucionando en ese tema, y se ha establecido una forma de ver en forma muy distinta el control. A través de lo que se denomina el tablero de control. Porque el control tiene que ser equilibrado y balanceado. Entonces, surgió una herramienta, que es el balance scorecard, o el tablero de control balanceado, que dice que, si bien una vez que nosotros definimos nuestra base, nuestros estándares de control, ya vamos a ver lo que es un estándar de control, tenemos que tratar de verlo de cuatro perspectivas distintas. Esta técnica o esta teoría del tablero de control establece eso. ¿Cuáles son? Son, desde la perspectiva financiera, es una, porque antes era única y exclusivamente, cuando hablábamos de control, era financiero y por ahí de producción, pero más asociado al tema monetario. Ahora, lo que nos están diciendo es que, respecto de las bases que yo tengo, que establecí en la planificación, yo tengo que ver estos aspectos, estas bases de cuatro perspectivas. Una financiera, obviamente, controlar los aspectos financieros, de esas bases que yo establecí. Respecto del consumidor, que es el cliente, que es quien va a recibir los beneficios de mi valor agregado. Otra, desde otro aspecto, desde el aspecto interno, de la perspectiva interna, donde yo voy a estar viendo los procedimientos y operaciones. Y desde el aspecto de innovación y aprendizaje. O sea, respecto de la creación del valor de la innovación. O sea, son los aspectos que yo tengo que tener en cuenta al momento de controlar. En el aspecto financiero, tengo que tener en cuenta si estoy cumpliendo con el consumidor, con la propuesta de valor que yo dije. Si estoy incorporando todos, por ejemplo, los procedimientos y todas mis operaciones. Y cómo estoy innovando. Y respecto al aprendizaje, cómo estoy capacitando para dentro, internamente, en mi organización. Bien, si se entendió esto, es importante porque ya me está dando la base de cómo organizar mi control dentro de mi emprendimiento o mi empresa, o mi organización. Después, respecto de la cantidad. ¿Qué cantidad de control tengo que hacer? Bueno, respecto a la cantidad de control, no hay mucho que decir, sino más bien el expertise que tenga el administrador. Acá juega mucho el administrador que va a saber regular eso. Ni muy cerca que me queme, ni muy lejos que se enfríe, diríamos. O sea, va a ser el que va a regular con su experiencia. Por eso muchas veces los controles, o la mayoría de las veces se le da a aquellas personas que tienen la experiencia en lo que se está controlando. Y son los que van regulando la cantidad de control, el caudal de control. Bien, la calidad de la información. Acá, respecto a la calidad de la información, es fundamental. Porque yo, para poder controlar, tengo que tener información, y esa información tiene que tener características. Tiene que ser una información útil. Tengo que tratar de separar aquello que no me sirve de la información. Y si yo soy el que requiere la información, pedir lo que necesito para un control. Tiene que ser exacta. Tiene que ser oportuna. Esto es fundamental. No me sirve de nada contar con información antigua, por decirlo de alguna manera, cuando yo el control lo tengo que ejercer hoy. Se me va a escapar la tortuga, evidentemente. Por lo tanto, tiene que ser oportuna. Y tiene que ser objetiva. Tiene que estar fuera de toda subjetividad. ¿Esto qué significa? Y si voy a controlar, por ejemplo, a una persona, voy a controlar la gestión de alguien, tiene que ser fuera de toda subjetividad. O sea, tengo que ser objetivo. Fijar el foco en lo que son los estándares y dejar de lado cualquier tipo de subjetividad. Tiene que ser flexible. Hoy ya hemos hablado de los cambios. Los cambios son cada vez más rápidos y más continuos. Por lo tanto, tengo que ser flexible. Desde nada me sirve tener un control rígido donde ya no empieza a cumplir su función. Entonces, la flexibilidad es fundamental. Ir adecuando esos controles a la realidad. Por eso tengo que tener calidad de información. Que sea exacta, que sea oportuna, que sea objetiva y útil. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo puedo ser flexible con mi control. Puedo adecuar a la realidad que yo estoy viviendo. Después, la razón costo-beneficio. Acá seguimos con los dichos. Que no me salga más caro el collar que el perro. O sea, yo puedo tener un control espectacular, pero no me va a cerrar la relación costo-beneficio. Tiene que haber un beneficio, digamos, superior a lo que es el costo. Por lo menos, que se equipare para que ese control sea eficiente. No me sirve de nada. Muchas veces en las empresas se montan estructuras piramidales impresionantes para hacer un control muy pequeño y que no tienen resultado. Entonces, esto al momento de establecer un control debe ser fundamental. Debo estar mirando constantemente mi relación costo-beneficio. Y la fuente, obviamente, tiene que ser fuente confiable. Y en la actualidad, cuando hablamos de fuentes, está más relacionado con el hecho de que ya hay sistemas de control como los CSI, que son los grupos de control de calidad, de innovación, como calidad total, donde ya no es ese control burocrático, lineal, verticalista, sino que es ya más ese control de equipo que se forma. Acuérdense que habíamos hablado en la primera charla que el control era, en cierta manera, una coordinación entre el controlado que dejaba un poco su libertad de gestión, su libertad, su independencia, para subordinarse a una organización, a los planes, a las políticas y demás. Y en ese sentido, se beneficiaba la relación del control y la persona que controlaba no tenía que ver el control como un poder, sino como una herramienta o un instrumento para lograr los objetivos que tenía la empresa. Llegando a ese concepto y a esa conclusión, ya el control deja de ser esa carga tediosa de decir, bueno, me están controlando. Y ahí empiezan a surgir, digamos, estas distintas formas de control, que son los grupos de trabajo, calidad total, etc. Bien, esto es con respecto a estos aspectos que hay que tener en cuenta para hacer un control eficiente. Pasamos un poquito a las características que tiene que tener un control. Porque muchas veces, este tema, por justamente lo que estábamos diciendo recién, que es un aspecto que se escapa, que trata de no tocarse por el control porque es algo tedioso y no se lo ve desde el enfoque que estábamos mencionando recién, como algo, como una herramienta que le sirve a ambas partes, al que controla y al que es controlado. Las características que tendría que considerar para un control. Causa en tiempo real. Bien, cuando yo hago un control, por ejemplo, cuando suena una alarma, yo tengo el efecto, que es el sonido de la alarma, que es un control, pero no tengo la causa. Entonces no tengo que confundir y decir, y quedarme con eso, con el efecto, ya vamos a ver alguna herramienta, sino de tratar de buscar la causa. Y la causa no la tengo muchas veces en tiempo real. Entonces tengo que entender que el hecho de controlar implica no solamente detectar que sonó la alarma porque alguien ingresó en forma ilegal, etc. sino buscar la causa de eso. Puedo haber sido una ventana abierta para darles un ejemplo, que fue detectada por un control o puede ser que alguien ingresó. Entonces lo importante es tratar de determinar las causas que muchas veces, la mayoría, no las puedo detectar en tiempo real. Deben ajustarse a los planes, porque eso es lo que recién estábamos diciendo. Deben señalar excepciones. ¿Por qué deben señalar excepciones? En el ejemplo de la alarma recién, yo no estoy constantemente viendo si ingresa algo, si no ingresa, si se abre una puerta, solamente cuando haya una falla, cuando haya una excepción, debe surgir esa comparación y buscar la solución. Cuando haya una excepción, eso evita que hayan controles burocráticos. Si yo tengo que hacer un control de un procedimiento, no voy a revisar, ni voy a establecer un control generalmente de todos los puntos de un procedimiento, uno por uno, sino que voy a tratar de determinar los puntos críticos de ese procedimiento y que me señalen, establecer controles que me señalen excepciones, que me señalen diferencias, que me permitan a mí después accionar sobre esas diferencias. Si no, siempre sería muy tedioso y si no tendría que revisar constantemente todos los procedimientos, todo, y hacer controles quizás muy pesados y que no cumpliría con la relación que habíamos hablado anteriormente de costo-beneficio. Ustedes van a ver que en empresas o en organizaciones se hacen controles muy tediosos, muy pesados, justamente por eso, porque no señalan excepciones. Implican la revisión de lo mismo y de aspectos que quizás no hagan la diferencia y no sean críticos. No deben ser subjetivos. Lo vimos recién. Acá entra la regla de los cinco dedos oscilantes o masomenómetro. Más o menos. No. Tiene que estar basado en aspectos objetivos, en estándares bien establecidos. ¿Sí? ¿Por qué? Y tampoco tengo que dejar llevarme por subjetividades. Entiendo que está bien. No. Para eso hay tiene que ser un análisis científico, un análisis pragmático. Tengo que ver cuáles son las bases ¿sí? Contra qué voy a comparar y hacer ya vamos a ver enseguida el círculo virtuoso del control donde no puedo estar estimando si no tengo que ser bien objetivos, no puedo ser subjetivos. Ajustarse a la cultura de la organización. Lo que parezca mentira yo con ustedes había charlado muchas veces que aquellos que tienen la oportunidad de participar o de ser parte de una empresa internacional donde hay distintas culturas es interesante ver cómo cambian los controles y donde yo tengo que ajustarme a la cultura de la organización. ¿Qué sé yo? En Europa, en España por ejemplo si el horario de salida es las cinco y media se tiene que correr de la puerta de salida porque salen todos a diez mil y controlar a ver si están cumpliendo con sus tareas sus horarios sería una locura o sea no sería productivo no sería ni efectivo ni tampoco eficiente ese control ¿Por qué? Porque ellos por ejemplo trabajan por hora si ellos cumplen un horario entre semana si cumple un horario entre semana con las horas que tengan que cumplir ellos por ejemplo pueden tomarse el mediodía entonces muchas veces pasa que uno no tiene en cuenta la cultura de la organización que va a controlar y dice no la gente se está yendo antes ¿Qué está pasando? Es que no es que cumplieron con su horario entonces es distinto ¿Sí? O muchas veces cuando pertenecen una religión tener un horario para aspectos especiales como rezar en la mezquita son temas que uno no tiene en cuenta pero muchas veces son esenciales ¿Sí? para un buen ambiente laboral y demás y para un ambiente una buena relación de control entre como dijimos quien controla y quien es controlado el mate es un tema acá en la Argentina con respecto al control muchas organizaciones prohíben como regla tomar mate porque dice que las reuniones grupales y demás tienden a que la gente digamos se distiende y no trabaje se olvidaron del mate listo pero muchas veces es más incómodo que individualmente la gente pueda tomar mate y eso lo he visto yo personalmente en las empresas permitir que se tome mate pero en forma individual aclarando una regla ¿Sí? se puede tomar mate pero en forma individual y eso allanaba un montón de inconvenientes con la gente que realmente le gustaba tomar mate y quizás era más sano que estar tomando café constantemente entonces cuando establecemos controles parece algo menor pero es muy importante tener en cuenta la cultura de la organización ¿Sí? porque muchas veces quienes controlan los gerentes y demás no tienen en cuenta esto y es un factor de confrontación con el personal y después obviamente las acciones correctivas todo control nos va a llevar a tener una acción correctiva un control que no tenga acción correctiva no es efectivo entonces siempre me tiene que llevar a a una acción correctiva cuando cuando hay desvíos obviamente cuando está todo bien no pero me tiene que llevar siempre a una acción de control de de corrección en aquellos casos en que detecte desvíos bien acá está lo que yo les decía que lo que es el círculo virtuoso del control todo control tiene como base este 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 círculo es decir yo tengo que establecer estándares que lo hemos repetido muchas veces que son los planes que mencionamos anteriormente que son los que me sirven de base que son los que me van a servir a mí para armar los controles y con sus distintas perspectivas como vimos en el balance corker dentro de mi organización esos son los estándares esos son los estándares que tengo que tener yo en cuenta lo que yo establecí mi resultado de la planificación los objetivos la estrategia esos son mis estándares por lo tanto ahí tengo que ser muy muy objetivo muy conciso por eso tengo que establecer objetivos con bien claros medibles ahí viene el por qué hablábamos de que los objetivos tienen que ser medibles que tiene que establecerse un tiempo para su cumplimiento que tengo que establecer responsables ¿por qué? para controlar porque son mi base de control entonces por eso ahí tenemos la razón de que los objetivos tienen que cumplir con los requisitos que vimos después viene la evaluación del desempeño que obviamente tengo que ver la realidad una vez que yo tengo los estándares tengo que salir a la cancha a ver qué está pasando yo tengo que evaluar el desempeño ¿sí? como tercera etapa voy a comparar ese estándar con el desempeño y me va a surgir si tengo o no desvíos ya vamos a ver cómo y si yo no tengo desvíos obviamente el accionar va a ser decir está todo ok ¿sí? no me quedo tan tranquilo pero no tengo desvíos pero si yo tengo desvíos respecto a los de la evaluación de desempeño respecto de los estándares sí o sí tengo una acción correctiva y este es el círculo de todo eso que yo les decía así debería actuar cualquier tipo de control así de simple y así de difícil bien cuando hablo de estándares hablo de estándares de cantidad ¿sí? hablo de estándares de de costos de tiempo de calidad yo tengo que establecer estos tipos de estándares cuando establezco mis planes cuando defino mis objetivos también yo tengo que tener en cuenta fundamentalmente los costos acá en relación al aspecto que vimos de costo-beneficio anteriormente que deben cumplir mis controles bien después tengo la evaluación de desempeño para poder evaluar el desempeño yo tengo que tener una definición exacta de lo que voy a controlar ¿qué estoy controlando? por eso vuelvo a repetir aquí un control generalmente se le asigna a la persona que sabe que conoce lo que se está controlando es una buena medida si yo pongo una persona muchas veces pasa pongo una persona a controlar que no conoce por ejemplo el procedimiento que se está controlando la función que se está controlando por el solo hecho de poner a alguien un responsable o darle la autoridad a alguien muchas veces se comete este error no se define exactamente qué es lo que estoy controlando entonces eso ya puede llevarme a un error grave y a un desvío grave o determinar un desvío que no existe por eso yo tengo que tener la definición exacta y conocer lo que yo voy a controlar si bien están los estándares que dijimos yo en la realidad cuando salgo de cancha tengo que saber muy bien qué voy a controlar si voy a controlar una actitud si voy a controlar un procedimiento tengo que conocerlo tengo que conocer las políticas para poder aplicar tengo que conocer las reglas para poder comparar con el estándar tengo que tener información inmediata tengo que tener un sistema de información que a mí me permita tener en forma inmediata información útil oportuna es esto e información digamos que que me permita tomar después una acción una decisión porque todo control va a implicar en algún día cuando tome una acción la toma de una decisión y tengo que tener unidad de medida compatible qué significa esto parece muy básico pero muchas veces se comete ese error y todo lo que yo armé de mi control o lo que o lo que estuve supervisando está mal porque si a mí me indican que tengo que controlar por hacerlo simple metros cúbicos si el procedimiento está establecido metros cúbicos y voy y controlo metros lineales o controlo cualquier otro tipo de medida no voy en el momento que voy a hacer la comparación esto a modo de simplificar el ejemplo no lo voy a poder comparar y todo el trabajo que hice de la evaluación de desempeño no me va a servir entonces yo tengo que tener antes de implementar un control muy claro las unidades de medida del control que estoy haciendo que estoy midiendo calidad en qué unidades de medida que estoy midiendo cantidad qué unidades de medida estoy midiendo tiempo por eso es muy importante esto tenerlo como base al momento de hacer la evaluación de desempeño cuando yo voy a controlar bien cuando yo hago la comparación de los estándares que fijé con respecto a los desvíos obviamente yo tengo que primero tener la habilidad y tener las herramientas necesarias para localizar esos desvíos ya vamos a ver en qué momento lo hago porque esto me va a determinar un tipo de control ya lo vamos a ver ahora también tengo que conocer los límites más menos tanto yo puedo estar más menos 2% que es lógico y normal y no necesito tomar ningún tipo de acción respecto de esto entonces tengo que conocer los límites de evaluación como dirían los contadores cuánto querés que te dé pero a ver más menos tanto es admisible eso es lo que me está diciendo acá el límite de evaluación la determinación de lo excepcional lo dijimos antes y lo volvemos a repetir yo tengo que ir a la excepción si yo tengo que revisar un procedimiento al comparar tengo que ir a la excepción no puedo por decirlo de alguna manera perder el tiempo controlando nuevamente todo todo un procedimiento cuando lo que yo tendría que estar controlando son los desvíos y acá vamos al hecho de el análisis de desvío corrección donde si se acuerdan recién dijimos que uno puede detectar los efectos de un desvío pero por ahí lo que tiene que preocuparse es en detectar la causa de esos desvíos cuando establezco un control yo el control y acá cuando hago la comparación y esto es importante verlo y es importante que ustedes lo conozcan que el control lo puedo hacer expós o sea comparación de resultados lo que comúnmente se denomina control como sistema de retroalimentación que significa bueno nosotros les decíamos que cuando la cucaracha está muerta está muerta o sea ya está tuve tantas botellas rotas por decirlo de alguna manera bien ese es el resultado yo estoy controlando resultados está mal no depende del tipo de control que yo haga pero lo importante es ir migrando en la medida perdón de nuestras posibilidades en la comparación de desempeño que significa en el control con corrección anticipante si por ejemplo yo estoy hablando de un procedimiento o de un proceso determinado yo conozco cuáles son las variables que intervienen en ese proceso yo conozco las variables que intervienen en ese proceso no sé si yo estoy viendo una fábrica de salsa por ejemplo la cantidad de frascos rotos que puedo llegar a tener o de botellas rotas para dar un ejemplo que puedo llegar a tener eso se puede llegar a evitar con la comparación de desempeño en que por ejemplo analizo las variables cuando se hace el lavado de la botella por dar un ejemplo lo conozco muy bien el proceso tratar de que la temperatura del agua no provoque ningún tipo de fisura tratar de que evitar los golpes o sea todas aquellas variables yo me puedo ir anticipando y estandarizando esas variables entonces que es lo que pasa actualmente con las computadoras en los vehículos en los autos donde distintas variables y situaciones que van midiendo durante el proceso me van indicando ciertos resultados que me pueden predecir una determinada situación no sé si tiene cuando los vehículos por ejemplo marcan tantos grados o bajo cero que aparece un copito de nieve como ejemplo uno puede ver que hay por distintas variables temperatura humedad ambiental y demás va anticipando que pueda haber hielo en la ruta o en la calzada eso es los autos lo determinan y aparece un símbolo de nieve en la pantalla o en los controles eso me está dando un control anticipante un control de resultados sería cuando ya no tengo más nada que hacer me encuentro con todo con el problema encima entonces yo tengo que tender cuál es cuál es la idea de esto tender a migrar mis controles hacer controles de corrección anticipante analizando las variables que tengo que controlar estableciendo los estándares y empezar y empezar a analizar y decir bueno si pasa esto y tengo desvío acá voy a tener malos resultados entonces lo voy corrigiendo de forma anticipada y me va evitando muchos problemas que cuando ya controlo en los resultados la cucaracha está muerta no puedo hacer nada esta es la idea de analizar estos dos tipos de controles yo tengo que migrar a comparaciones de desempeño de anticiparme de controles anticipantes bien y por último tengo que ver la acción correctiva que es la culminación del proceso y me tiene que indicar dónde cuándo cuánto y cómo corregir o sea que cuando yo defino un control ¿sí? y establezco mis estándares hago la comparación tengo que haber definido que en caso de haber un desvío ¿sí? tengo que ver la habilidad o ya estar establecido dónde cuándo cuánto y cómo voy a corregir ¿sí? esto sería el resultado de mi control todo esto que hemos visto algo que es establecer un control es fácil todo esto forma parte de un control hasta el más mínimo entonces es una tarea de gestión muy importante muy importante bueno ahora vamos a tratar de ver algunos controles herramientas de controles genéricas ¿sí? que me pueden servir a mí para perdón antes de eso vamos a ver qué tipos de controles hay acá como ustedes ven en la firmina hay tres tipos de controles que son los controles genéricos pero como siempre decimos ¿para qué me sirve esto? ¿para qué me sirve conocer esto? y para poder distribuir las distintas responsabilidades y de saber quiénes son los responsables de hacer los distintos controles porque uno de los problemas que se presenta muchas veces en las organizaciones es que se cree que una sola persona es la que tiene que hacer todos los controles y no es así sino que depende del tipo de control yo puedo organizar mi gestión y asignar distintos controles y responsabilidades por eso tenemos el control estratégico el táctico y el operacional ahora vamos a ver algunas características de esto el control estratégico o institucional como la palabra lo dice es aquel que se realiza a niveles de si queremos decirlo de alguna forma de dirección estos controles son más genéricos más sintéticos y a largo plazo y van a abarcar a la empresa en su totalidad ¿qué significa? y son generalmente son aquellos que están viendo las políticas de la empresa las normativas la visión la misión las estrategias de marketing los financiamientos a largo plazo cómo va a gestionar la empresa y esto generalmente en los emprendimientos lo tiene el dueño o las pequeñas y medianas empresas lo tienen los directores en la gestión este tipo de controles por eso son ellos los responsables de este tipo de control después hay un control intermedio que generalmente las empresas se lo denomina gerencial que es táctico un poquito menos detallado que el institucional pero más detallado que el operacional y abarca el mediano plazo cuando hablamos que considera cada unidad de la empresa significa que cada área de la empresa ustedes vieron que los gerentes están encargados de gerentes de finanzas gerentes de marketing gerentes de recursos humanos entonces bueno los encargados de realizar los encargados de realizar ese control serían los mandos medios los gerentes y que fundamentalmente el control que realizan ahí es el control del cumplimiento de los objetivos que yo definí entonces bueno o las jefaturas podemos verlo desde ese punto de vista y el control operacional es el control del día a día el control que se realiza en la operación que es mucho más detallado que los dos anteriores es ver si la producción está saliendo como establecen los procedimientos los cronogramas los programas de producción es más detallado es más a corto plazo busca más busca más resultados a corto plazo y considera cada tarea o sea vamos de es como en el búho vamos de lo más grande a lo más lo más chiquito y esto generalmente lo tienen los jefes de sección los distintos las distintas jefaturas cuando dependen de distintas gerencias o sea que acá lo que estamos estableciendo es qué tipo de controles hay quiénes los tienen que realizar para ver cuáles son las responsabilidades para esto nos sirve para organizarnos dentro de una empresa los distintos controles bueno y acá como les decía vamos a pasar a ver algunas herramientas de control esta herramienta que está acá que es un diagrama de causa o análisis de causa-efecto o isicagua o de espina de pez como quieran llamarle tiene varios nombres es una herramienta que me va a permitir a mí determinar ¿no es cierto? cuál es la causa de algún problema que no sé que no conozco que he tenido acuérdense que la gestión es la solución de problemas entonces acá esto indica que yo tengo un problema que no conozco su causa que era una de las acciones que debíamos hacer dentro del control entonces lo que me indica esta herramienta es un gráfico donde la cabeza que tenemos acá sería el resultado del problema son los efectos que estoy viendo por ejemplo por ejemplo tengo muchas devoluciones de mercadería perfecto ese sería el efecto que yo tengo tras una línea central que es la columna vertebral que no me dice nada y empiezo a través de una herramienta más de administración que es el brainstorming que lo tengo que hacer generalmente con los sectores y esto está bueno porque deja de ser aquel control burocrático que hacíamos y empezamos a dar participación a aquellas personas que están en el tema en el proceso ¿qué pasa acá? yo tengo que ir determinando en ese brainstorming cuáles son las causas posibles ¿sí? las causas posibles de esa cabeza de ese efecto que yo estoy viendo tengo muchas devoluciones no sé de zapatillas ¿qué está pasando? yo me dedico a producir zapatillas y ahora tengo muchas devoluciones entonces analizando con el equipo de producción analizando con el equipo de diseño el equipo de producción me dice una de las causas posibles es que la calidad de la materia prima es baja o sea tenemos una peor calidad de materia prima entonces ya tenemos una primer causa bien sigo analizando el departamento de diseño me dice no lo que pasa que yo entiendo también que puede ser mucha devolución porque el diseño de las zapatillas que se están devolviendo ¿sí? es no responde a algo quizás moderno o de actualidad o sea que no está con lo que se está utilizando hoy bueno volvemos a preguntar ¿sí? dentro de esto y entonces ¿por qué pasa esto? y volvemos a las espinas menores que están acá y voy detectando yo les voy relatando esto para hacerlo corto porque esto puede llevar mucho tiempo pero lo hago lo más corto posible y el departamento de producción me dice sí mira la materia prima bajó la calidad porque nos recortaron el presupuesto ah bien tengo una causa menor respecto a una causa mayor que es la baja del presupuesto eso me llevó a comprar materia prima de menor calidad lo que se vio reflejado en una mala calidad en mi producto por lo cual tengo muchas devoluciones y el de diseño me dice ah lo que pasa es que íbamos a incorporar una persona de diseño que está actualizada o íbamos a hacer cursos de diseño pero lamentablemente como bajó el presupuesto era una baja de presupuesto no pudimos hacer los cursos y por lo tanto no estamos actualizados en ese aspecto entonces ahí me doy cuenta que está faltando una pata dentro del brainstorming llamo a la gente de finanzas ¿sí? entonces ahí se va armando la relación causa-efecto donde yo tengo que tener muy en cuenta la digamos la secuencia lógica no me puedo equivocar en la secuencia lógica porque puedo terminar en cualquier lado y tengo que comprobar la integridad de lo que estoy diciendo volviendo al ejemplo lo llamo me falta el de finanzas lo llamo al de finanzas y digo ¿qué pasó? ¿por qué bajamos el presupuesto? entonces el de finanzas seguramente te lo cuento después al director cuando se van todos le dice el que me dijo que bajara el presupuesto fuiste vos generalmente termina así esto donde muchas veces yo estoy analizando haciendo un control y me encuentro que la causa soy yo pero bueno eso es otro tema para otro curso pero generalmente esto termina así yo voy analizando hacia atrás y parece algo muy simple pero generalmente se hace 5 hasta 5 de acuerdo al sistema Toyota hasta 5 iteraciones de por qué de por qué pasa esto y se llega a lo que se denomina la causa raíz que en este caso para hacer la corta fue el hecho de que yo yo que soy el que llamé a la reunión que convoqué a todos y que soy el que estoy haciendo el control fui el que dije que bajaron el presupuesto y obviamente me hicieron caso y eso repercutió bueno esta es una herramienta que podés utilizar otra herramienta que ya lo hemos visto es el CIPOC no la vamos a volver a repetir yo creo que lo vimos anteriormente donde sirve para el control y análisis de procedimientos con una simple revisión a través de esta pequeña herramienta de saber quiénes son los proveedores las entradas el proceso la salida y los clientes de cada uno de los procedimientos críticos en principio para empezar a trabajar de mi empresa yo voy a analizar y voy a poder determinar si yo ya lo tengo estandarizado ese proceso si estoy cumpliendo con lo que había dicho esa es otra herramienta para un control y por último esta herramienta que es se denomina ABC esta es utilizada son herramientas muy simples obviamente hay millones de herramientas pero estas son herramientas muy simples que podemos aplicar donde esta herramienta que tiene en el eje podemos utilizar distintas combinaciones en el eje de las X y de las Y puede ser el porcentaje total de artículos versus porcentaje de costo o puede ser cantidad de clientes versus porcentaje de ventas distintas combinaciones que consiste si en determinar en aquel grupo de artículos tomando el ejemplo que tenemos acá si que me conforma o que conforma el mayor porcentaje de costos ¿qué significa esto? ¿qué son todos aquellos aquellos artículos que tengo mayor cantidad? no ¿qué son aquellos artículos más costosos? no necesariamente porque puedo tener uno solo de esos y no me repercute a mí en el porcentaje de costos es un porcentaje muy chiquito entonces acá lo que yo tengo que ver es esto que está acá siempre controlar para utilizar esta herramienta considerar precio por cantidad precio por cantidad entonces ¿qué me está diciendo esto? generalmente si ustedes ven acá abajo en el eje de las X el porcentaje de artículos que me representa en el eje de las Y los mayores costos es mucho más chico que los otros la otra cantidad de artículos que me representan un porcentaje menor en los costos de mi stop por ejemplo ¿se entiende esto? ¿alguien que se va entendiendo? esto está relacionado con la ley de Pareto la ley de Pareto es la ley del 20-80 que generalmente el 80% de los resultados dice Pareto si lo queremos llevar al tema de resultados tiene su origen o la causa en el 20% de las causas entonces ¿para qué me sirve esto? esta herramienta para detectar ese que generalmente este sería que ese 20% ese porcentaje ese 20% que se da en la mayoría de los casos más menos tanto es el que me impacta en los costos en el 80% ¿se entiende eso? entonces no veo ahí si alguien se lo anima perfecto si se entiende entonces ¿para qué me sirve esto? yo voy a tener que detectar ese grupo ese 20% de artículos porque me representa el 80% de mi valor del stock y si yo no puedo controlar ese 20% no estoy controlando el 80% de mis costos ese es el objetivo de determinar digamos esta herramienta del análisis ABC esos son los A ¿sí? son los A por ejemplo para los supermercados esto es fundamental porque de acuerdo a la ley de Pareto que se ha comprobado muchas veces el 20% de mis productos son los que me representan el 80% de mis costos y así para lo que será una molería para una lo que usted esto está comprobado entonces me va a permitir a mí clasificar a mí mis productos por ejemplo en stock o por ejemplo también puedo ver que el 20% de mis clientes acá me implica el 80% de mis ingresos entonces la pregunta es ¿dónde voy a fijar los controles? obviamente fundamentalmente voy a focalizar primero los A donde la relación precio por cantidad me da el 80% de mis ingresos me indica el 80% de mis costos depende de donde yo lo quiero aplicar obviamente después voy a controlar no significa que no voy a controlar los B y los C pero si yo tengo que hacer controles rápidos y tengo que focalizar yo voy a focalizar en los A después en los B y después en los C que no tienen tanto impacto como ven acá si ustedes ven el C y corren desde este punto hacia el porcentaje de costos y toman este punto acá es solamente este pequeño tramo de los costos cuando el A tiene todo esto pero va a implicar generalmente un 20% del porcentaje de mis artículos bueno con esto estaremos terminando el tema de control yo les voy a pedir un poquito nada más de tiempo voy a robar unos minutos para hacer la introducción ya a la última a la última charla o si si quieren lo tomamos vamos a hacer así vamos voy a voy a tomar los 10 minutos voy a dejar de 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 presentar y dejamos para la próxima la última clase lo que es transformación digital que sería la la última la última etapa de este curso que es gestionando la transformación digital y arrancamos la clase que viene y los escucho a ustedes por las consultas que tengan respecto del tema de control Ricardo me permitís un minuto si por favor bien quería comentarles que en un ratito les voy a estar enviando un mail comentando y avisando que la clase del 7 de julio se va a trasladar para fines de julio para el día 28 miércoles 28 por lo que en UCIM se hace el foro de comercio servicio de industria así que esa clase la tienen con la contadora Antonella Sarmiento así que en un ratito les voy a estar enviando bien la información para que la tengan agendada y si respondo a una consulta que acaba de salir que la encuesta cada encuesta que se envía los miércoles es personalizada por cada clase y cada docente bueno gracias Caro bueno prefiero prefiero charlar un poquito con ustedes si quieren aparecer en cámara perfecto los estoy viendo a ver que dudas tienen o que comentarios algún tema que quieran charlar respecto a los controles algo que ustedes hayan vivido respecto a los controles su experiencia su vivencia respecto a los controles los escucho o si no sigo hablando no hay problema así que bueno no sé si alguien quiere hacer un comentario alguna consulta alguna duda que tengan respecto a los controles les pareció claro la explicación con respecto a la temática de controles porque es un tema es un tema que generalmente la gente no no lo aborda no lo tema porque justamente lo que estamos hablando lo que les comentaba es algo medio complicado hablar de controles porque se lo toma desde un punto de vista o desde el poder o desde el hecho de la coerción y no tiene que por qué ser así tiene que ser desde el punto de vista de de ambas partes control y controlado de cumplir con objetivos si se lo sabe plantear bien y si se lo sabe plantear digamos como como una tarea un algo en conjunto ¿no? de participación así que si ustedes tienen alguna consulta hola buenas tardes ¿me escuchan? si Juliana te escucho yo le quería preguntar porque cuando habló de las fuentes habló de programas de control en equipo y nombró algunos ¿podría repetirlo? si el CCI que son los círculos de calidad de innovación por ejemplo es una modalidad de trabajo que es muy eso lo implementaron obviamente quienes los japoneses que son bastante expertos en el tema de control por ejemplo el sistema de control de Toyota de las cinco preguntas el tema de los por qué si por qué tal cosa y por qué tal esto hasta que dicen ellos consideran que llegan hasta el último por qué en la quinta etapa en el quinto por qué ahí encuentran la raíz parecido a esto de Isicagua bueno esos son grupos que se forman por ejemplo yo quiero resolver un problema dentro de mi empresa y fundamental tengo que buscar a los involucrados en el proceso que quiero controlar en la actividad que quiero controlar en el aspecto que quiero controlar y se habla fuera de horario o se separa ese grupo de trabajo y se y se empieza a hablar o conversar obviamente conocer que son expertos tan involucrados sobre las soluciones pero se habla solamente de ese tema ¿sí? entonces ahí surge es muy enriquecedor porque surgen un montón de temas siempre se habla de de trabajo para nosotros los argentinos no está medio complicado vamos a terminar tomando mate y hablando de fútbol pero no se habla de eso entonces ahí a través de brainstorming o cualquier otra herramienta se van sacando conclusiones y se van sacando aspectos de de control de innovación sobre todo se utiliza mucho y calidad total ¿sí? el tema del aspecto de calidad total que también entra a jugar en eso pero bueno esa sería una forma de de grupo de trabajo siempre tiene que haber gente involucrada el peor error que podemos cometer es no involucrar aquellas personas que son parte del proceso que generalmente cuando yo digo burocrático es que decir bueno ¿quiénes son los que controlan? las jefaturas y no incluye nunca a nadie del equipo de trabajo que es el que está en el tema que es el que conoce entonces recomendación incorporar a todo aquel personal que esté involucrado en lo que yo estoy controlando es fundamental ¿alguna otra pregunta? consulta temas que quieran charlar herramientas de control bueno les voy anticipando un poquito para el tema de lo que es transformación digital es un tema que está bastante interesante es muy interesante hoy es un tema que bueno todos estamos hablando de eso pero lo fundamental que vamos a ver la próxima clase que no es la del 7 sino la otra es ver qué implica una una verdadera transformación digital y sacar varios mitos que hay sobre eso que la transformación digital nada más la pueden hacer las grandes medianas empresas y no un emprendimiento yo creo que hoy está demostrado que desde el más grande hasta el más chiquito puede hacer su transformación digital inclusive me puedo aventurar a decirles que son mucho más ágiles las pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos en ese sentido que las grandes empresas por el tema de las decisiones fundamentalmente se define mucho más rápido en los emprendimientos qué acciones seguir qué metodología utilizar qué herramientas tecnológicas qué herramientas tecnológicas utilizar y no es solamente para que ustedes tengan una idea y no quiero un poco anticipar mucho porque no del tema sino un poquito para que ustedes se enganchen no es nada más la utilización de tecnología es un tema mucho más profundo es un tema de un cambio cultural es un tema de que el liderazgo interprete que lo que es una verdadera transformación digital no es incorporar una app para atender mejor a un cliente sino es ya un cambio cultural dentro de una empresa y que no terminó ahora ustedes van a ver algunas estadísticas en la próxima clase donde se les está marcando realmente que esto llegó para quedarse y llegó para que sea un día a día y hay que ponerse las pilas porque si no y los cambios son muy rápidos pero tiene que ser una verdadera transformación no un cambio de hábitos nada más así que bueno les dejo esa inquietud para la próxima charla y bueno nada más si no hay ninguna otra duda agradecerles que hayan estado hoy y me hayan acompañado espero no haberlos aburrido y que que les haya sido útil todo lo que hemos visto seguramente le voy a dejar a caro ahora lo que hemos visto de control de gestión así que les va a llegar a ustedes la presentación que hemos visto así que bueno muchísimas gracias a todos por estar y que tengan una muy buena semana nos estamos viendo hasta luego gracias muchísimas gracias Ricardo bueno gracias a ustedes muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 Gracias.